porque son los dos movimientos más grandes que hay dentro del partido Libertad y Refundación y vamos con el profe Delmer, él como precandidato alcalde y bueno, Marcos como precandidato también de vicealcalde reconociendo que en otras elecciones él nos ha apoyado, entonces ahora estamos viceversa para poder apoyarlo en esta fórmula. ¿Ya tienen la planilla regidores y todo eso? Correcto, ya pues el día de hoy era el día indicado, un día de victoria para poder presentar lo que son las planillas y todavía aún hay creo que 15 o 10 días para subsanar cualquier inconsistencia que haya en alguna planilla para seguir pero lo importante es que ya los movimientos están y el partido ya está registrado y eso es importante para poder empezar a trabajar ya con la mira de el 9 de marzo que serán las elecciones. Don Marco, usted se ha dado a conocer una persona humilde, trabajadora y que apoya sobre todo a las personas de muy bajos recursos si usted llega al poder a la municipalidad como vicealcalde y alcalde pues me imagino que no va a haber colores políticos y ahí se va a atender a la gente público. Correcto, mire una autoridad que llega a la corporación municipal como autoridad ya no es el candidato o el alcalde o regidor o vicealcalde de determinado partido político sino que es la autoridad del municipio y por lo tanto tiene que ocuparse de las necesidades que tienen las comunidades y luego atender porque yo le voy a decir antes de ser políticos, antes de estar dentro de un margen como autoridad somos seres humanos y aquí el mismo derecho que tiene uno del partido nacional o otro del partido nacional o de libertad y refundación y también de Salvador de Honduras o sea aquí todos somos iguales y ante los ojos de Dios todos tenemos los mismos derechos y por lo tanto tenemos que apoyarnos si es que amamos este municipio para poderlo sacar adelante todos juntos, unidos y buscar lo que es el bienestar de cada uno de los que vivimos dentro de este municipio. Don Marco, ¿ya tienen planes o ya tienen en su agenda los trabajos que van a hacer? Correcto, o sea, recuerden que ya tengo 11 años dentro de lo que es esta corporación municipal tenemos conocimiento de las ventajas, las falencias y las debilidades que están dentro del municipio y conocemos que dos ejes fundamentales que no deben de faltar dentro de este municipio que es salud y educación y el último trabajo, pero le menciono a los dos primero porque un pueblo educado va a avanzar, un pueblo sano va a trabajar y por último necesitamos trabajo para poder avanzar en lo que es el desarrollo de este municipio. ¿Mensaje final a la población que lo está mirando a través del noticiero CBA TV? He agradecido con el canal y con usted y su persona y un saludo a todos los que elaboran dentro de este canal por la cobertura que nos dan y créanme que ya de tiempos hacemos este tipo de entrevistas y me gusta, los felicito y también a la población decirles que hoy es un nuevo proceso en el cual necesitamos unirnos todos como hondureños y elegir a los mejores hombres y mujeres de los cuales van a participar y que esta campaña sea una campaña muy bonita y que no se vaya a convertir en algo perecedero de donde se ofenda la gente sino que sea más que todo una fiesta de los hondureños y que el pueblo determine a quien quiere como representante dentro de las autoridades para poder seguir avanzando con el desarrollo de nuestro país y de nuestro municipio. Se me escapaba de un marco una última pregunta. ¿Ustedes ya están preparados para este marzo 2025 que se lleguen cada vez las elecciones, las primeras, para que no hagan gente mañosa en las mesas o que venga un candidato a querer comprar a las personas que están trabajando con otro candidato? Claro, de eso se trata preparar a las personas que nos van a ir a representar dentro de las mesas electorales porque yo le voy a decir, las elecciones se ganan en las mesas. A veces se pierden también porque hay gente sin conciencia, porque yo le voy a decir, la dignidad no tiene precio. Y como le dije al principio, eso es el pensamiento de Marcos Acosa, que gane el que elija del pueblo sin tomar ventaja de andar inflando urnas ni tampoco comprando conciencia porque déjeme decirle que el que hace esto desde ya es una persona que no quiere este municipio. Y sería... Hay que darle el título también de que es ladrón por la razón de que ninguna persona que invierte en una campaña política comprando voluntades va a ir a hacer algo bueno dentro de la corporación sabiendo de que no se va a quedar perdido, tiene que ir a robar. Y ese robo no es para la corporación, sino que es el robo para el pueblo porque todos los impuestos que ahí se manejan son los tributos del pueblo. Muchas gracias. Vuelvo con ustedes, compañeros, hasta los estudios de CBA TV. Le informó Emil Meléndez, de San Juan Pueblo. Bueno, ahí escuchamos a Don Marco Acosa, excelente persona. Voy a seguir tocando este tema de la política a retornar de la pausa. Ya volvemos, no los cambie. Es Honduras mi patria querida Ser catracho es mi gran bendición Hondureño yo soy de por vida Y con la red de claro está mi conexión Bailo puntas, me echo mis pagadas Y de corazón voy con la selección Y en Honduras pago mi factura Con la moneda de mi linda nación Claro que sí Claro que lempiras Vivo en Honduras Mi factura la pago en lempiras Claro que sí Claro que lempiras En clero agua